La lectura del compromiso ante Sport Huancayo es única en FBC Melgar. Sumar de A3 es una obligación para llegar a la última jornada con posibilidades. Con mucha motivación y al igual que nosotros, también tenemos que salir a dar todo. Creo que va a ser un bonito partido. Pese a caer por la mínima ante San Simón en la última fecha, hacerse con el torneo de apertura aún está en los objetivos del cuadro rojinegro. Esto no, creo que yo no se tenía pensado, pero igual hay que seguir luchando, no hay que bajar los brazos, hay que tener la esperanza bien puesta. La derrota ante San Simón le costó la punta a FBC Melgar. Tras enfrentar a Sport Huancayo, concluye su participación en el torneo de apertura frente a Alianza Lima. La expectativa para el fin del campeonato son de las mejores. Tuvimos molestos, no más que todo por de repente cómo se mostró el partido. Pero nada, hay que voltear la página, hay que seguir luchando. La mentalidad en el dominó para lo que queda por jugar en el torneo de apertura es positiva. Los partidos son diferentes y hay que luchar por estos seis puntos que quedan.